Si querés podés no responderme, porque hablaste antes de gastos de construcción por parte de Rocío Oliva. Hoy en la actualidad, Rocío Oliva, ¿se está haciendo una casa? Desconozco, la verdad que no lo sé. No la conozco a Rocío, nunca hablé con ella. Para saber qué son gastos de construcción, porque pueden ser dos caños de plástico o pueden ser... No, pero no es opinión, no es un trato objetivo. No, no, pero como no la conozco, no sé si tiene una casa. No sabes nada de su vida. No, no, no estoy investigando eso porque a mí, como es un tercero al expediente, para mí, lo que me corresponde es, le pagaron a Rocío, bueno, ¿quién lo autorizó? ¿Diego? ¿Sí o no? Hasta ahora no. Ahora, perdón, quiero volver con Oscar un segundo hablando de eso, de plata que vos decís a futuro, o sea, la plata que se perdió Dieguito Fernando y tus representados para atrás. De estos departamentos que nos muestra Oscar, ¿a cuánto se puede alquilar un departamento? Claro, porque además... Oscar, allá. Bueno, tienes de dos habitaciones y están en un promedio de 4.500. 4.500 dólares para arriba, puedes llegar hasta 6.000, 7.000 dólares. Por mes. Depende también la vista. Recordemos una cosa que aquí es importante también, ¿para dónde da? Si da hacia la bahía y la ciudad de Miami o si da hacia el mar, que está del otro lado. O sea, que está, vamos a decir, está a cuatro cuadras. Si tú vives en el piso 19, tú ves perfectamente el mar del lado de la playa de South Beach o puedes estar del otro lado y ver absolutamente toda la bahía donde paran los cruceros, la gente que ha tenido la oportunidad de pasar por aquí y todo eso. Pero yendo para atrás es un montón de plata, ¿se reclama, Mario? ¿Ellos cambian el potencial? Se reclaman todos los beneficios que hayan tenido. ¿Se descuentan las expensas que se pagó entonces también? Obviamente, pero el beneficio es el neto, tendría que ser el gananciamiento de los gastos. Sobre eso se reclama. Pero si no lo alquilaron, ¿no? Si lo tenían cerrado, no le podés cobrar un alquiler que no tuvieron, ¿no? Sí, depende. Todo eso se analiza. Pero igual no es un tema fácil, es muy complejo. Dieguito Fernando, perdón, un segundito, Oscar, porque ¿qué edad tiene Dieguito Fernando? Siete. Siete. ¿Y vos podés reclamar 10 años para atrás aunque él tenga siete? En algunos casos sí, en otros no. O sea, depende... No, porque es como ir más atrás de cuando él había nacido. Sí, lo que pasa es que en los planteamientos que hacemos nosotros, Jana es más grande, Diego Junior es más grande. Ah, ok. Entonces, todos los planteamientos que yo puedo hacer, que estamos haciendo en conjunto, porque yo no soy el abogado ni de Diego Junior ni de Jana, ¿sí? Pero sí trabajamos con los abogados en conjunto y vas a ver que muchos escritos los presentamos de común acuerdo. Entonces, yo no puedo hacer planteamientos individuales contra Dieguito salvo en algunas determinadas cuestiones y cuando se reclama, se reclama por todos. Todos juntos. En las rendiciones de cuentas estamos reclamando, en el caso de Morla, del poder que tenían Morla y Stinfale en el 2014 y después Morla tenía otro poder en el 2016. En ese caso, nosotros estamos planteando lo de Morla y hoy a la mañana pedimos la rendición de cuentas de Stinfale sobre el poder que tenía. Sí, eso es el poder que tenía porque apareció el poder que había de Brasil. Ah, van apareciendo cosas. Sí, sí. Vos dijiste en un momento, hablando del patrimonio de Diego, que es muy complejo y eso se sabe, que no sabés dónde está la plata porque hoy como que no hay neto, no hay... ¿Qué se ha podido reconstruir hasta ahora de lo que tiene Diego? Porque eso, bueno, va a ser también para repartir, ¿no? Hasta ahora de lo que tiene Diego, independientemente de lo que dicen los abogados de Morla, el doctor Alessandro, que Diego era multimillonario y que había dejado, salvado a sus hijos por varias generaciones, lo único que hay son los tres autos, los tres BMW que tenía Diego, de los cuales uno no tiene el 08 firmado, es un boleto de compra-venta de su mamá hacia él, que es el que tiene la firma. ¿Y el efectivo? ¿No hay una cuenta con todas? Hay cuentas que, entre comillas, supuestamente habría 7 millones de dólares, pero todavía no tuvimos acceso ni se contestaron los exhortos y los oficios. La única cuenta que hay hoy es con un millón y medio de pesos, la que estaba acá. ¿Y cajas de seguridad? En la que se está abriendo, se pidió la apertura de la caja porque en esa cuenta del Santander Río había una caja de seguridad, pero se pidió la apertura y además yo pedí expresamente que se informe quiénes fueron a la caja de seguridad. Porque yo, que yo tenga conocimiento, digo no fue nunca. Claro. Así que qué es lo que hay ahí y qué es lo que había y lo que se guardaba, no lo sabemos. ¿Y quién podía abrir esa caja de seguridad? ¿Maradona y quién más? Y ahí está el... Morla que era apoderado. Morla era el apoderado. A ver, acá se han hecho muchas cosas en nombre de Diego que Diego nunca participó porque tenían poder. Pero el apoderado podía ir... Y claro, vos me das un poder a mí y yo voy y compro dos televisores en nombre tuyo. Si tengo el poder para hacerlo. El problema, no sé si vos sabés que lo compré. Era un poder general. Sí, para todo y para disposición. Pero está bien la pregunta que antes hacía Paula. ¿Hay forma de comprobar si existió esa autorización, ese poder por parte de Diego? Sí, sí, sí. Se está revisando todo. Porque quizás se hizo con un abogado, un escribano, amigo de uno, amigo del otro. No, parecía que sí. De hecho hay poderes, por ejemplo, el de Sergio Garmendia. No es un poder que firmó Diego. Es un poder que Morla le firma a Sergio Garmendia en nombre de Diego. Como apoderado. Claro. ¿Y propiedades hay también? Nosotros no tenemos constancia en el expediente, hasta ahora ninguna. ¿En Dubái no quedó nada? No, en el expediente no quiere decir que no encontremos alguna. Claro, pero era Vox Populi que tenía, no sé, una casa en de voto. Dicen que está esa casa y que hay que hacerle reparaciones. En el expediente no hay nada. Después también hablan de las donaciones a las hermanas que hizo Diego de cada departamento. Sí. Que le hizo a las hermanas, creo que a la mamá de Claudia y todo lo demás. En WhatsApp, mensaje de WhatsApp, todo lo tenemos. En el expediente todavía no hay nada. Pero ¿dónde hay que ir para saber? Nosotros sí pedimos los oficios. Pero no hay un ente regulador, digamos, que sepa que... Por ahí nosotros vamos mucho más rápido que lo que va a la justicia y lo que tarda en llegar a un oficio. Alguien se le pregunta qué propiedades tiene una persona. Hay un lugar de... Sí, sí, en el registro de propiedad. Claro, ese. Pero en Argentina, recordá que no hay uno solo. No, es una capital, una provincia. Uno por cada provincia. Están preguntando en todas las ciudades. En la juridicía. Inversiones tiene que haber. Sí, está bien, pero hay otra cosa. Yo lo que tengo que hacer es hacer el estudio de título. Porque si vos tenías un departamento y lo vendiste hace dos meses, cuando yo pido el informe de tus bienes, hoy ya no está. Claro, ya no está ahí. Pero lo que yo tengo que localizar, los bienes que tenía, pedir el estudio de título del tuyo para que me salga la historia completa. Pero vos decías que está todo digitalizado y que hoy todo se sabe. Sí, pero si fuera tan fácil. Y en pandemia, peor. Sí, pero por ejemplo, perdón. No, no, yo te digo cómo se hace. Vos pedís electrónicamente, pero no te lo dan mañana. Sí, pero Mario, también los departamentos estos, como pasó en Miami, no estaban a nombre de Diego o de Claudia. Era una sociedad, entonces vos tenés que meterte a investigar la sociedad o te sale la persona cuántas sociedades tiene. No, se puede averiguar. A medida que va avanzando el mundo, al estar todo electrónico, hoy se sabe más rápido. Por ahí en el 2014, cuando Diego inició todo eso, no se sabía todo lo que se puede saber hoy rápidamente. Claro. Recordá que pasaron muchos años. Sí, ya te cansaste de escuchar. Y lo que dice siempre, José, el tanque ese que tiene en Rusia, ¿existe? Tiene, es un chip. ¿Tanto vale ese tanque? José está obsesionado con ese tanque de Rusia. ¿Por qué no existió un tanque en Rusia? Si nos está mirando, por favor, evacuemos esa duda. En Bielorrusia, pero bueno, a veces los costos de trasladar determinados bienes... ¿Sabe más traerlo que el tanque? Entonces es preferible... Que quede en Rusia. Que lo vendan allá. Es preferible, claro, disponer de esos bienes. Si te vas de vacaciones a Moscú, te es un tanque allá. No, pónganlo en venta. Si vas a Moscú y salís a pasear en tanque. Claro, te es un tanque allá. Otra complicación que tiene esto es que al ser tantos países que intervienen, la legislación que interviene no es la misma. Ay, no, claro. Y no hay convenios de reciprocidad con todos los países. Obvio. Cada país tiene un convenio y generalmente tiene variables. Entonces ahora cuando sacamos los exhortos que los sacó el administrador, tuvo que cambiar el exhorto para el país que iba porque tenía determinadas condiciones en cada país. Con Venezuela también tenía relaciones. Con Venezuela, con Cuba, con México, Mónaco, Suiza, Dubái, Emiratos Árabes, Abu Dhabi, Bielorrusia, Italia. Y el tema de la serie, porque ahí hay derechos, hay conflictos también. La serie en principio todavía supuestamente iban a presentar el doctor D'Alessandro el contrato en la sucesión. Supuestamente lo presentó. Hasta ahora no lo tenemos nosotros porque de la sucesión no nos dieron traslado de nada de lo que se presentó todavía. Yo tengo el contrato y la decisión de tres de los herederos. De Jana, Diego Junior y en mi caso, de prestarle conformidad para la continuación. ¿Y estarían de acuerdo los tres? Sí, sí. O sea, estarían faltando Dalma y Janina. Sí. Y yo vi por los medios que no querían continuar con la serie, pero lo que hay que entender es que el beneficio económico que deja esa serie, las regalías y los derechos, Dieguito Fernando no recibió nada. O sea, que a Dieguito Fernando necesita que eso se haga para por lo menos recibir algo que no recibió. Claro, porque además... Sí, pero a Claudia la deja mal parada. Pero ella ya inició una causa. Digo, además de las cosas que están ahora, hay que pensar en lo que va a suceder a futuro. ¿Qué se puede conseguir con la marca Maradona o con esto a futuro? Sí, lo de la marca va a ser muy complejo. Porque también están las deudas. Las deudas. Sí, pero además las marcas, cualquiera sabe que las marcas tienen el valor de lo que se usa. Mira, si yo tengo la marca Maradona y me la guardo en el bolsillo y no le permito a nadie ni hacer fideos, ni hacer una película, ni nada, no tiene valor. O si la manejás mal o si la... No tiene valor. Sí, pero ahora post-mortem, esa marca tiene más valor en lo que la usés. ¿De qué? De la que la usés. Claro. Los derechos de imagen, por el contrato de Diego, son de Diego Armando Maradona, con lo cual están en la sucesión. Con lo cual todo aquel que usó un video de Diego tendría que pagar derechos a la sucesión. Claro. Perfecto. Ahora bien, vos podés usar la imagen de Diego. Ahora, si yo nunca voy con un abogado y te lo reclamo, nunca la voy a cobrar. Claro. Porque salió en 169 países la imagen de Diego. ¿Cómo hacés para ir a cobrarle a cada país los derechos de imagen de Diego? Claro. ¿Cuánta plata hay que gastar? Te sale más caro poner gente buscando la imagen de Diego. Bueno, tenés que ser muy serio. Claro. Muy serio, muy prolijo, sacarle estas cuestiones personales de subjetividad, de peleas que no asuman. Claro. O sea, hay que tratar de estar todos juntos. Si ahí deberían unirse, sería lo más sano e inteligente para los hijos unirse y salir adelante. Lo que pasa es que el juicio de Miami es cuestión de que se sienten, los que se tienen que sentar y lo resuelvan en un rato. ¿Vos decís que ustedes hicieron esta movida para que se sienten a negociar? No, no, no. Mi función es trabajar. Claro, pero quizás te conviene más que negocien que avanzar. Si vos me decís, tenemos el auto que no tiene los papeles de Diego. Hacer la sucesión de los padres de Diego para hasta conseguir el auto, prefiero que el auto esté en un museo. ¿Cuánto nos va a salir el gasto si tienen la firma de Diego? Tengo que lo disfruten los argentinos. Si vos me preguntás a mí, ¿no? Que en el camino van a quedar por esto de que es engorroso. El ship que está en Bielorrusia, ¿lo traemos de vuelta o lo vendemos en Bielorrusia? ¿Cuánto nos sale traer un avión con el ship? Arregállense lo a José María. Él paga lo trae. Oscar, te queremos agradecer allá desde Miami. No, te agradezco a ti. Y quería, discúlpame, quería hacerle una pregunta al doctor ya que lo tengo ahí. ¿Qué se dice en Argentina o qué se sabe en el expediente sobre los supuestos hijos en Cuba de Diego Armando Maldonado? Porque aquí se está hablando muchísimo de lo que puede pasar con estos departamentos y con parte de la herencia, con los supuestos hijos que inclusive en ese momento Morla había dicho que ya estaban en trámites para, digamos, ser reconocidos los supuestos hijos que dijo Morla que tenía en Cuba Diego Armando Maradona. ¿Van a estar en el expediente? ¿Van a tener derecho estos departamentos aquí? ¿Y sabe algo? En el expediente no hay absolutamente nada. Lo único que... ¿Y los juicios de afiliación de Santiago de...? No hay nada. En el expediente... ¿No hay ningún oficio? ¿Todavía no entró ningún juicio? No. El único oficio... Hay un solo oficio solicitando, notificando la sucesión de que hay un juicio de afiliación es el de Magalí. Ah, el de Magalí. Pero un oficio notificando nada más. Con lo cual la afiliación de Magalí va a ir a tramitar a la justicia de La Plata. Ah, ok. Oscar, un millón de gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, un placer. A ustedes, a ustedes. Andá a disfrutar ese día hermoso. Tengo un placer. Ahí está. Justo se empezó a cortar. Mario, un placer, la verdad, tenerte acá. Y gracias, nos contestó. Igual lo tendríamos. ¡Todo bien! Ah, sí, te exprimimos, pobre. A ver, esto se va a saber. Yo sé que atrás de todo esto están los seres humanos. Y en la causa de Diego Maradona sobre la muerte, a veces cuando te peleás contra el poder y la plata es muy difícil cuando buscas la verdad. Y como nosotros no estamos buscando acusar a nadie sino saber la verdad, es mucho más difícil. Y esto se logra gracias a los periodistas que ustedes están todo el día preguntando, todo el día están. Y cuando el periodismo es independiente y no se vende, o sea, no hay forma de perder. Se va a saber la verdad sí o sí. Ojalá, no, y dependemos de la justicia también, ¿eh? Sí, sí, está bien. Me gusta lo que decís. Y sé por qué. Un aplauso para el amor. Es la única manera. O sea, esto se va a saber solamente gracias al periodismo que está atrás. ¿Qué te debo? Porque es la única... No, qué es verdad. Es muy fácil ir a golpear todos los días. Igual la justicia sin periodismo. No, no, la justicia está trabajando bien y va a ser mucho. Lo que pasa que... Lo que sí es cierto que le genera a la justicia una presión mayor al periodismo. Si está el periodismo atrás y para arriba, si no, siempre se cortan los perejiles. Claro, de verdad eso. Bueno, igual eso no está muy bueno porque la justicia debería actuar igual independientemente. Y la realidad a veces ir a golpear todos los días. Usted acuérdense, cuando yo fui estaba solo. Vos además sos periodista también. Yo soy periodista, sí, de 20 años. Entonces, es muy difícil. Cuando fui estaba solo. Ese lunes estaba solo. Y no era lo mismo, ¿no? ¿Eh? ¿No era lo mismo golpear la puertita ahí solo que ver que empezás a tener respaldo? No es lo mismo. No es lo mismo. Claro. Gracias, Mario, un placer. La verdad, mandale a Vero, como te digo, siempre un cariño enorme, un beso enorme de mi parte. Que nos dé una nota, ¿no? Que nos dé una nota. No, no, Vero, como están todos estos temas que son muy subjetivos, muy personales de peleas, y ella ya no está en ese mundo, no tiene sentido. Calculó que ella no pide nada. Bueno, pero está buena. Sí, me entendés. No pidió nada. Y el tema es que cualquier cosa que diga puede ser malinterpretada por alguien. Entonces, prefiere no participar en nada. Está viendo qué hacer el año que viene en televisión. Ah, mirá. Pero nunca va a hablar de este tema porque no es un tema de ella. Ella es lo único que le interesa. Bueno, si quiere, tiene abiertas las puertas a ver que acá se siente cómoda y que va a estar todo bien. Si tiene ganas, algún día aclarará algo. Que venga. Que venga. Gracias, Mario.